Son solo gotas de lluvia No es un adiós Ni una pared infranqueable Entre los dos Entre los dos Por favor no hablemos del clima o el tránsito O del tránsito Estamos perdidos Entre la ciudad Y nuestra ansiedad Esas rosas con espinas Son de plástico Y ese mundo no es real Es fantástico Fantástico Por favor no hablemos del clima o el tránsito O del tránsito Estamos perdidos Entre la ciudad Y nuestra ansiedad A donde van en otoño Los pájaros Me pregunté en la ventana Mirándolos Por favor no hablemos del clima o el tránsito Del tránsito O del tránsito O del tránsito O del tránsito Estamos perdidos Entre la ciudad Y nuestra ansiedad Y nuestra ansiedad De la ciudad Estatutivo Los pájaros Objetividad Gracias.